Galante, el inmortal Contigo se me pasa corto el tiempo Me gozo cada momento a tu lado Me vivo cada minuto que te tengo cerquita de mi Es que momentos así no se dan Con facilidad Y a mi me dijeron que uno nunca sabe lo que tiene hasta que se va Por eso estoy aquí al ladito de ti Para enamorarte más Para acariciarte más Eres toda para mi Por eso estoy aquí al ladito de ti Para enamorarte más Para acariciarte más Eres toda para mi A veces pienso En qué más hacer para demostrar lo que siento Aunque muere en el intento, bebé Todos tienen que saber Que yo soy tu boy Y tú eres mi girl Por más que lo intenten, nadie nos separa ¿Dónde manda mi bebé? Nadie manda Si rompe la ley te demandan Es que el corazón no se mueve en el corazón Es que momentos así no se dan Con facilidad Y a mi me dijeron que uno nunca sabe lo que tiene hasta que se va Por eso estoy aquí al ladito de ti Para enamorarte más Para enamorarte más Para acariciarte más Eres toda para mi Por eso estoy aquí al ladito de ti Por eso estoy aquí al ladito de ti Para enamorarte más Para acariciarte más Eres toda para mi Quiero darte calorcito hasta que caiga el rendimiento No quiero que te quedes con las ganas Te quiero junto a mí No voy a dejar que nunca te falte nada En ningún momento Te falta calentura Si se afirma tu cuerpo Yo seré la cura Tú haces que yo me olvide de esto Juntitos bajo la luna Contigo se me pasa corto el tiempo Me gozo cada momento a tu lado Me vivo cada minuto que te tengo cerquita de mí Es que momentos así no se dan Con facilidad Y a mi me dijeron que uno nunca sabe lo que tiene hasta que se va Por eso estoy aquí al ladito de ti Para enamorarte más Para acariciarte más Eres toda para mi Por eso estoy aquí al ladito de ti Para enamorarte más Para acariciarte más Eres toda para mi Baby Contigo paso mis mejores momentos Y ahora que tengo la oportunidad de tenerte aquí Te quiero toda para mi Adelante El inmortal Askenax La mente del equipo Brian ALX No volváis music El equipo bandador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!